Hola, ¿conoces realmente las llaves de herramienta, los tipos y sus usos? Quédate y conócelas. Tienes que saber que su medida puede ser milimétrica o en fracción. Llave española. Es la más común y popular. Tienen una cabeza en cada lado de diferente medida. Llave combinada. En un extremo astriado y en otro extremo española. Se pueden encontrar en cortas y también se pueden encontrar en extralargas. Llave combinada de matraca. De un lado española y del otro lado puede ser hexágono o astriado. Tiene una matraca para hacer el trabajo más fácil y rápido. Llave combinada de matraca flexible. De un lado es española y del otro hexagonal y astriado con matraca flexible. Sirve para manipular de tal forma que puedas torquear donde tu mano no tiene acceso. Como motores o máquinas industriales. No te quedes con las ganas de tener tu llave. Ven por la tuya o contáctanos.